hola que tal mis amigos de viralcitos sean bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal por la copa oro femenil y otra jornada más la selección mexicana realmente se vaciló y goleó por 8 a 0 a la selección de república dominicana con este resultado méxico queda en el primer lugar de la tabla y esperando a sus próximos rivales ya que con este resultado méxico es claro candidato para clasificar a la final de la copa oro el día de hoy vamos a traer el antes y el después como la prensa de república dominicana estaba confiada de ganar a méxico debido al empate que se dio ante la argentina sin más preámbulos escuchemos los tres doritos y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios la selección mexicana de fútbol continúa con su participación en la copa oro femenil 2024 este viernes 23 de febrero tras haber arrancado la competencia enfrentando a argentina con quien se negoció el empate a ceros méxico se enfrentará a república dominicana en la casa del galaxy de la mls en su segundo compromiso dentro del grupo a de la copa recordemos que méxico no puede hacerle ni cosquillas a la selección argentina así que me atrevería a decir que este méxico ha perdido la confianza con un poco de suerte sé que nuestras guerreras podrían alzarse con un triunfo sobre las aztecas al menos tres goles a cero esto lo digo por lo que ha demostrado las mexicanas así que con un poco de suerte podríamos golear y quedarnos con el segundo boleto primero estaría eeuu luego república dominicana quizás méxico y por último argentina dios mío que le hemos hecho a las mexicanas para que nos humillen a nosotros a los boricuas más de seis goles en esta copa de oro con esto nos están sepultando nos bailan nos golean y esto podría ser peor que dice puso menos punto 5 me parece que ya en el tema de las apuestas los que le pusieron menos de 5.5 bueno todavía falta el segundo tiempo así que tranquilos gran pagaba 26 dominicaba pagaba 26 dólares imagínate 26 dólares con eso con eso yo creo que compraba una finca y me retiraba a la vida a la vida campinana estimado amigo maxi porque en cuatro minutos porque 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 estamos pagando yo sé que yo sé como dije alejandro sanz yo sé que no he sido un santo pero lo puedo arreglar terminemos acá directamente con usted fue que hice el partido donde exterbió los que ahora los 45 creo que siguen parece a los 45 quedó clavado y te habito ido del final partido o el primer tiempo y acá no hay necesarios cuatro minutos más para que para continuar la humillación pobre chica dominicana no 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 honestamente no hay que hay que tener respeto y sentido común pero ya lo decía volver el sentido común es el menos común de los sentidos mientras tanto extra norman que dice que dice dice